Baja incidencia de accidentes de tránsito reportan las autoridades en el departamento de Valle. La Policía Nacional a través de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, pues estamos trabajando en esta zona específicamente lo que es en los corredores del departamento de Valle, realizando lo que son operativos en los diferentes ejes carreteros, en conjunto con las patrullas de carretera, con el fin de reducir lo que son los accidentes de tránsito. Y hasta los momentos, en los últimos días, se han reducido lo que son los accidentes, más que todo porque hemos realizado lo que son operativos, y las patrullas de carretera también realizan los recorridos en todo el eje carretero, con la intención siempre de bajar lo que es el índice y lo que son los accidentes de tránsito, y más que todo orientando a la ciudadanía para que maneje el vehículo de forma prudente, y así pues evitar los accidentes en las carreteras. Anunció Herodes Maradiaga, encargado de Vialidad y Transporte, que continúan sin emisión de permisos de conducir por falta de material. Bueno, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, a través del director, pues se emitió una instrucción donde hasta los momentos no se está emitiendo el documento, el permiso de conducir, porque está en licitación lo que es el material hasta los momentos. Estamos en espera de que se actualice nuevamente, pero hasta los momentos a nivel nacional no se está emitiendo el documento de permisos de conducir. San Lorenzo es el municipio que reporta mayor incidencia por accidentes de tránsito en el departamento de Valle. En lo que es el corredor del boulevard, donde se han estado dando más accidentes, pero la Policía de Tránsito, o sea la Dirección de Vialidad y Transporte, ha estado realizando operativos, lo que es en el boulevard, con ese fin de evitar que se den accidentes. Y de esta forma, pues hemos evitado y ha bajado bastante lo que es el índice de los accidentes de tránsito en este sector. A la baja vienen los accidentes de tránsito en el departamento de Valle, siendo San Lorenzo el municipio que reporta la mayor cantidad, esto debido al alto parque vehicular con el que cuenta, y que es un paso nacional e internacional para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, les informó Marcelo Castellón.